Un palacio con techos altos, repleto de detalles renacentistas y con música clásica de fondo. La exposición del artista veneciano Giovanni Antonio Canal, conocido como Canaletto, necesitaba un lugar único como este en el Museo de Roma para conmemorar los 250 años de la muerte del famoso pintor del siglo XVIII. Botsena Anna Kowalsik ha dedicado gran parte de su vida a estudiar y analizar obras de este artista universal. Esta exposición es un auténtico recorrido por su carrera, su éxito, pero también sus técnicas. La mayoría de los cuadros que presentamos no se han expuesto nunca en Italia. Y es que es la primera vez que estos 42 cuadros se exponen juntos. Proceden de algunos de los museos más importantes del mundo, como el Museo Pushkin de Moscú, el Museo de Bellas Artes de Budapest o la National Gallery de Londres. Estas obras vienen de todo el mundo. Canaletto tuvo un gran éxito desde su juventud y sus obras fueron compradas por coleccionistas ingleses, pero también por grandes coleccionistas europeos. Es conocido por los paisajes de su Venecia natal, pero también recibió mucha influencia de su estancia en Inglaterra. Pintó esta obra el Colegio de Chelsea cuando vivía allí. En su día era solo un cuadro, pero fue cortado en dos. Ahora, después de mucho tiempo, ambas partes vuelven a encontrarse. La parte izquierda del lienzo la ha prestado la National Trust de Inglaterra. Y la derecha, la Galería de Bellas Artes de La Habana, en Cuba. Los grandes museos del mundo han competido por tener un Canaletto entre sus colecciones, pero luego se cansaban porque veían que era muy difícil conseguir una cesión. En este sentido, se podría comparar a Canaletto con otros grandes como Caravaggio o Rafael. A pesar de su gran éxito como pintor, Canaletto falleció siendo pobre, pero la riqueza de sus trazos y su manera de expresar su arte atrae todavía a miles de personas 250 años después.